¡Hola, berrellas y berrillas! Pues, como ven, nos aventaron un evento y ni siquiera avisaron. Pero bueno, ya lo tengo ahí medio avanzado. Esto fue, yo creo que, parte de lo que vino en la actualización del día de ayer. Y, eh, antier, este, y sacaron este evento prácticamente de la nada. Ya lo avance hoy un poquitillo. Espero terminarlo. Esta vez no tengo cartas tan buenas. ¿De qué va este? Pues, nos está diciendo que es la utilización de zombies. 50 puntos por llave usada para matar un zombie. 20 puntos por llave para crear un zombie. Y un punto por cada 10 de daño infringido con un zombie. Los zombies son, pues, de los que más utilizan. Pero, uff, no sé. Creo que sí va a estar un poco complicado. Me tocaron a mí cartas de Kashin. Ya las conseguí. Después del toro. De bully. Bebucho. Y, al final, mi ultra raro que me dan aquí es canon. Mmm, pues, no sé. Creo que me faltarían muchas cartas para subir a canon. En cuanto a las que me estarían dando son 34. Y, sí, me estaría faltando una. Una carta. Una carta para subir otro nivel a canon. Bueno, pues, o sea, no es que sea mi fobie que más utilice. Pero, sí, es una fobie que se utiliza constantemente. Que te ayuda ahí a como que hacer el golpe final de algunas, en algunas partidas. Y, ahí está. Ahí tenemos ese evento. Ustedes díganme cómo les fue en el evento. Y, yo, aquí. Vamos a ver una partida de las pocas que se pueden ver en este momento. Porque, sí, está, este, después de la actualización, se cancelan todas. 63% de efectividad en la sincronía. Está bastante pro, este, en dos, nueve turnos. Nos aventó una de nueve turnos. Creo que sí era esa. Déjame ver. Porque hay poquitas ahorita. Por lo mismo de que, pues, no se pueden ver. No se pueden ver. Dice que, ah, no, es una aplastante victoria contra un men que se llama... Se llama... Kaleax. Kaleax. Creo que no se va a poder ver. No la encuentro aquí. Tiene bastantes. Qué raro. Aquí está. Mira, sí se puede ver. Kaleax. Sí tiene bastantes partidas. Vamos a ver este. Está aquí. Endor contra Kaleax en Vile Vortis Leven. Mapa medio raro. Porque, si no se pelea por esta casilla, se pelea por la casilla de aquí arriba. Eh... Empezaba con el perro de fuego para conseguir una casilla de pánico. Y el gatico. El gatico ahí... Pues va a conseguir la de en medio, nada más. Esa araña, pues, no se lo pudo haber aventado hasta el punto de curación. Bien, perro ahí y gatico, pues, la que está entre el medio del fuego. Jibo. Jibo prácticamente es de los más pro en este por la vida que se cargan los jibos. Ya sea nivel 1 o nivel 8, como está en este, tienen bastante vida. Te tienes que gastar unas 10 llaves en poderte deshacer de un jibo. Este, si vas nivel a nivel, ¿no? O sea, si van como que muy iguales. Eh... La araña consigue la central, pero hasta ahí va a llegar. Huevo también es muy bueno por ese punto de curación que tienen ahí. La araña, dos golpes y se va. Y el gatico se va a ir, este... Yendo a saludar a mamá coco ya para el siguiente turno. Dos, viene gatico, dice, es mi hora de triunfar. Morrowink. Y el perro de fuego, bien. Solamente se van acercando, no van haciendo, este, mucho. De igual forma, contra el huevo va a estar difícil. ¿Qué pasó aquí con Endor? No sacó foby para recuperar esa casilla de pánico. De igual forma, este, Kalex no tenía foby para recuperar. Y ahora sí ya saca dos. Le da chance aquí a Endor de sacar foby. De conseguirle un tiempecillo para sacar foby. Para recuperar la casilla de pánico y irse la peleando. Hormiga de fuego. Diciendo, esa es mi casilla. Y, pues, no sacó foby de una llave nuevamente. Así es que le van a robar la casilla de pánico. Y seguramente dos, el perro de fuego va a ir por la de la esquina de arriba. Estaba cantado, no hay quien la amenace. Ese gatito, pues, esa casilla estaba muy obvia que ahí iba a caer una trampa. La trampa. Este, y aquí. Pues seguramente se deshagan de bátula y un golpe de jibo. No. Fue la hormiga de fuego. Uno alba. Y adiós. Este, pues, se va a regresar al punto de curación para curarse. Y, eh, mosquito más la cafetera. Por fin ya sacó algo de una llave para recuperar esa, esa casilla de, de pánico de en medio que se están peleando. Fue muy obvio la trampa. O sea, realmente lo puso muy cantado esa trampa. Este, uy, el rompecoras. El rompecoras viene, eh, viene power, viene power. Eh, mosquito se va a ir para allá, a la casilla, ¿no? Pensé que sí iba el mosquito a la central. Eh, la hormiga de fuego viene ahí para recuperarse un poco de lo que ya se había quemado. Y, eh, pues, daño de fuego. Nuevamente, esa trampa está más que cantada. Mosquito, mosquito, mmm, y el pollo. Bueno, pues sí, de esa no se salvan en ese punto de curación la enfermedad. No se la estarían curando. Este es directo para irse contra el, contra el huevo, yo creo. Porque es el único que tiene que le podría pegar y deshacerse de esa, este, de, de, de la cafetera que pusieron ahí. Ah, huevo o ya sea que quieren venenar. Uf, también al moco. Trampita, no hay una fobic que pueda recuperar, seguramente va a ser el mosquito, el sacrificado. Golpe, más fuego y, eh, el mosquito es el sacrificado. Le empiezan a cantar ahí un poco de tiro al, al, eh, al huevo, al moco. O sea, este, este, el huevo, el moco y, obviamente, el rompecoras son fobics que siempre te van a querer envenenar o enfermar. O sea, principalmente enfermar porque el veneno se cura fácil y más en estos mapas donde hay un punto de curación y que, pues, te lo puedes quitar de encima. Eh, contortio. Que contortio creo que es hijo de Fresh Clowler. Si se dan cuenta tiene la misma boquilla. Simplemente que Fresh Clowler son como seis contortios, eh, unidos. Ya le está cantando el tiro, otra vez va la trampa. Gatico, Gatico simplemente está amenazando por aquel lado y viene el de dulce. Yo siento que debió haber aventado a Jibo aquí abajo en este punto para amenazar la casilla de aquí abajo donde va a meterse ese Gatico. El rompecoras ya tiene la habilidad, ya puede jalar a una fobic, secuestrarla en este caso porque no hay un vacío donde pueda agarrar y aventarla ese vacío. Roba casilla del otro lado. Golpe, creo que no necesitaba ese golpe. Tiene, bueno, pues, por dos puntos que le, que le, que le aventajaba. Jibo. Jibo, eh, que raro. Pero, bien, así. Eh, siento que se andan robando a ese, a ese pollo. Este, y lo ponen ahí al lado del moco. Sí, o al jibo, no, al pollo. Al lado del moco, dos mocasos. Y luego vienen dos golpes de Hinksling. Y para rematar, huevo. No, ya, hasta ahí llegó, hasta ahí llegó. Estaba, o sea, lo dejó muy puesto. Ahora, ahí también está un tanto expuesto. Está como que cuidando un poco a su rompecoras. Sin embargo, entre, entre la hormiga de fuego y el perro de fuego, se deshacen de ese rompecoras. Lo veo que también está muy expuesto para ese punto. Nivel 10, ya se, ya se quemó un poco. Todavía este, este daño de fuego 230 todavía va a durar otro turno más. Uno, dos, adiós, Hinksling, para terminar ya con ese perro de fuego. Perro de fuego. Uno, adiós, la quemadita. Y adiós al rompecoras. Estaba muy, muy puesto. Ya se veía que eso era lo que le iba a pasar. O sea, también lo dejó expuesto. Se fue el pollo, se fue el rompecoras. Los dos se expusieron bastante. Golpe, bye bye. ¿No? Y otro más, Ajivo. ¿No? Porque yo pensaría que Ajivo. Porque tendría cierta ventaja darle golpe a Ajivo. Recupera casi de pánico. No sé para qué sacó a Clínico. No lo entendí. Porque, o sea, Clínico en este mapa realmente no tiene mucha utilidad por estos mapas, estos puntos de curación que hay. Adiós. Venga, hay otra casillita. Gatico y Trampa. Esa trampa es para el Hinksling. Si se acerca ese Hinksling, le dan, le dan, este, fuego. Y obviamente también se estaría quemando el huevo si se acerca. Golpe, uf, perder al rompecoras creo que fue lo que le dolió. Y ahora viene un tapiz de trampas. Ese lo sacó porque siente que la central tiene una trampa de fuego. No se ha acercado para nada el, el, ahora sí ya puede haber una trampa de fuego en la central. Jibo hay que se quede para que amenace las dos casillas, las dos casillas que se podrían estar peleando. No había trampa, no se había acercado en ningún momento la hormiga de fuego hacia esa casilla para lanzarle una trampa. Y ahora no hay trampa y se está despidiendo el que lo podría haber ayudado a eliminar un poco las trampas. Bully hasta la esquina. Jibo. El difícil, el que le va a costar más trabajo aquí va a ser el moco. Porque el moco se puede ir a poner en esa casilla de pánico central y este, no, no acabarían con él. O sea, no hay, no hay este, power. Trampa. Se la cantó. O sea, le dijo, ahí te va una trampa. Porque se acercó. Ahora, no hay más. Está donde está el moco. Es el único lugar donde puede haber trampa. Huevo. Moco se puede acercar. No, moco se alejó. Y golpe. ¿Qué va a pasar? Se van a ir nuevamente hacia la casilla de recuperación. Pero ya viene el tapiz de trampas. Eso está más que claro. Le sigue dejando ahí el material, como que acércate, ponte por aquí. Cae en esa trampa. Moquito. Recupera casillas de pánico. Eso es lo que iba a hacer. O sea, ese moco es la ventaja que tiene. Que se puede estar moviendo y recuperando casillas de pánico. Ahora viene a recuperarse un poco el jibo. Van a poner una trampa ahí, en la casilla central. Jibo toma de la esquina, se mueve y trampa en la central. Trampa, bien. También está bien puesta. Sin embargo, no pueden acabar con ese jibo y no van a caer en esa trampa. Seguramente, ¿no? ¿Se fue? ¿Se fue el moquito? Cae en la trampa. Cae en la trampa. Y cae en la trampa de la forma más absurda. Porque justamente en ese momento no había a quién atacar. Simplemente cayó en la trampa. Golpe. Bully. Y ya se deshacen de Hinksling. Adiós. Hasta ahí llegó el buen Hinksling. Y uno a huevo. Ahora, se tienen que quitar de ahí porque si no se estarían quemando. El huesito, pues, aunque se muera con el daño de fuego, no le estaría pasando nada. Entonces, igual, y se anda despidiendo Bully. Uno, dos del huesito. Y el huevo, pues, está en un punto de curación. Entonces, ahí se puede quedar. Y eso es lo que hizo. Bueno, también quedarse ahí. El huevo se está despidiendo. Porque son dos golpes de la hormiga de fuego. Dos golpes más de Jibo y Hinksling uno. Dos de Jibo. Dos de la hormiguita. Y hasta ahí llegó. Hinksling recuperándose un poco. Creo que no necesitaba la recuperación. Sí. Uf, esa trampa estuvo bastante buena. Le ayudó bastante. Fue realmente la que le dio todo el puntora. El moco está entero. Este, no la... O sea, el daño que le hizo ya se lo recuperó. Y esta partida, pues, ya se acabó. Ya se está entregando. Ya dice, pues, ya no tengo nada más que hacer. Ya no tengo con qué pelear. Este, puedo deshacerme de la hormiga. Puedo deshacerme de Hinksling o de Jibo. Pero nada más de uno, no de todos. Y decidirse por la hormiga. Aquí ya van dos golpes. Solo uno. Jibo va a ir a pisarlo. Adiós al huesito. Y ya nada más queda el moco. Pues yo creo que va a recuperar casilla de pánico. La hormiga, pues... No trae. Pasó turno. Dijo, ya. Ya se acabó. Ya me rindo. No quiero rendirme. Pero, pues, ya te dejo todo aquí puesto. Porque no tengo... No tengo más. Todavía lo alargó otro turno. Seguramente se termina rindiendo. Porque dice, no le hagas tantos turnos. Voy a ponerme, este... En la casilla de pánico. Para que ahí me peguen todos. Se rindió. Se rindió por... O sea, también por lo mismo. De que ya no quería que le alargaran otros dos, tres turnos. Era un turno más. Se ponía en la casilla de pánico. Y de ahí le pegaba la hormiga dos veces. Le pegaba a Jibo dos veces. Y le pegaba a Hinksling dos veces. Aquí en la casilla de pánico del centro. Caer en la trampa... En la trampa que puso ahí donde está ahorita el Jibo. Fue lo peor. Fue el momento en el que realmente se le fue. Porque ahí recibió bastante daño. Y se lo comieron. Y... Pues vamos a cerrar este desperdiciando un poco los cafés. Si se dan cuenta tenemos aquí algunas ofertas. Esto es por... No tengo idea. Creo que sería por las madres. Y por eso pusieron al Mother Ruth. Vamos a desperdiciar un poco de café. Tirando en este sobre de 300. Definitivamente no se lo recomendaría. Es malo. Este... En comparación con el de 3.000 lágrimas. El de 300 cafés es un desperdicio de cafés. Pero... Ya lo abrimos. No sé. Cuánto desperdicio. 300... Este... Gatico eléctrico. Y aquí... Bueno, pues cuando menos el rompecoras. No sube el nivel. Pero... Pues algo decente. No les convendría. Definitivamente. No les conviene para nada. Mi rompecoras le falta muchísimo para subir de nivel. Está en... 35 de 40. Pero... Esos... Esos 29. Si me podrían ayudar en subir algo. El ojón. Justo para subir al ojón. Se gasta 29.500. Y tengo 29.600. Nivel 14. Y hasta ahí quedó. Estaba justo. Mira. Justo hasta de experiencia. Y de cartas. 320. Y bueno. Pues aquí me despido. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.